¿Qué es el patrimonio que tuvieron las compañías a 1 de enero del año 2015? Porque ese solamente va a variar el 25% de la inflación o del IPC en los años subsiguientes, hacia arriba o hacia abajo. Entonces lo importante fue esa foto que le tomaron al patrimonio en ese instante. Adicionalmente pues hay algunas cosas que se pueden restar y es importante tener en cuenta esos beneficios que trae este impuesto, pero hacia futuro, por más que la resten por mayor valor, lo importante es el patrimonio a 1 de enero del 2015, que solamente va a variar, como ya lo mencioné, 25% de IPC para arriba o para abajo. ¡Gracias!